Mi colección de calcamonías en My Names Equestria Girls Somos Equestria Girls y queremos cantar Porque somos la magia de la amistad Somos Equestria Girls Esto lo acabo de conseguir Y este video lo hice por los 4 o 5 subs No puedo ver aquí Aprende el botón rojo si te quieres suscribir Que dice abajo suscribe o suscríbete A ver si se te ha dado la vida Pero bueno Suscríbanse Es un día especial Adiós Es mi colección de los MNames Estos son los MNames que hemos comprado de esto Nos hemos ganado el rojo Ya me pico el video con otra vez Bye Que se la pasen bien en San Valentín Mañana O sea hoy Perdón Hoy Si hoy Si espero que los pueda subir hoy Pero bueno Adiós